Séptima Conferencia Anual de Municipalidades, CAMUR 2011, Descentralización con Inclusión y Equidad. Queridos amigos municipalistas, autoridades, regidores, funcionarios públicos, queremos invitarlos a cada uno de ustedes este 16 y 17 de noviembre, que va a llevar adelante el séptimo CAMUR, para lo cual quedan ustedes cordialmente invitados, donde nosotros estaremos enfocando muy bien el tema de descentralización con inclusión y equidad.